¡Feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga! ¡Que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más! Pide un deseo. Por ejemplo, dinero. Y ahora el último regalo. ¿Qué es? ¿Qué es? Será el abuelo. ¿Qué pasa? ¿Te lo puedes creer? Le regalo un reloj de oro y no le gusta al niño. Es muy pequeño. Ya le dará su valor más adelante. Mi rey, feliz cumpleaños. ¡El perro! Se llama Luque. Te dije que no quiero perro en esta casa. Hombre, su cumpleaños. Es una perra que parió en la calle. Deja que me quede con él, por favor. Por favor. Por favor. Dale. Papá. Toma, Luque. Toma. 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 Perro tonto. Bájalo del sofá. Me han chupado. Qué asco. Cariño, me voy a comprar. Me cojo dinero. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Oiga, perdona. Es que me voy mañana un par de días a ver a mi madre. Es que está enferma. ¿Y? Y como ha habido unos cuantos robos en la zona, me gustaría, si no le importa, que... Yo también estoy deseando marcharme de vacaciones. Solo me faltan tres días. Es que ten un vistazo a nuestra casa cuando nos marchemos. ¿No se sabe que ha habido muchos robos por aquí? Repsol. Era hora, ¿eh? ¿Está caliente? Sí, señor. Si nos vamos de vacaciones, tenemos que decidir qué hacemos con el perro. El perro ha sido el peor capricho. Ya. ¿Pero y qué hacemos? Sontarlo por ahí. Bueno, pero que no te vean los vecinos. ¿Te imaginas lo que podrían pensar si se enterasen? No te preocupes, mujer. Le decimos a Borja que lo llevamos a una residencia canina. Lo dejo en la carretera y punto. Betrolac, el retocede de un 0.52% hasta el 9.55 de 25%. Antillaux de Parma. Un 0.55 de 2000, aunque dominan las piras de VA, se apuntan un 12% hasta los 14.43. Adiós Hijo, ¿cuántas veces te tengo que decir que te metas en la cama? Mañana salimos pronto ¿A dónde? ¿A Málaga? Disculpe que te crees, vamos directamente a Marbella Fue que sí, que sí, que estoy de las mujeres y de los viajes ya No se dejen manipular, que los están manipulando Que han caído como chorlitos Pues a ver si el año que viene se viene un amigo Y el perro también, no te jode Deberías ponerte el cinturón Y tú deberías dejarme conducir tranquilo Piensen, antes de meterse en la cama ¿San que ustedes? ¡Maldita! ¡Maldita! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Creo que te quedarás mucho tiempo conmigo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!